Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Hace ocho años no había ni siquiera ni un artículo en internet que nos aproximara a lo que era el bufo alvarios, cuando me entero de que las personas están fumando la secreción de un animal, me vuela la cabeza como nota periodística, ¿sabes? O sea, como que dije, ¿cómo? Hace ocho años no había nadie en México enseñándole a la gente cómo cultivar su planta para hacer su medicina y la gente que venía era gente que estaba desahuciada y mamás, sobre todo mujeres absolutamente desesperadas. Y una vez que la cannabis tiene un efecto positivo en esos hijos, en esa abuela, en ese primo, en ese hermano, en esa familia, las mamás, la familia se vuelve en tu comunidad más fiel y más poderosa. Yo creo que en estos últimos años estamos viendo un boom en la investigación, vemos los estudios que están haciendo con diferentes sustancias, ya más como tipo laboratorio y también toda la parte social, de entender que en realidad esto tal vez ha traído muchos más beneficios a las vidas de las personas que daños el consumo o un acercamiento con las plantas si se hace de forma informada. Hay una tendencia en el mundo ahora que estamos creando leyes sobre drogas que benefician mucho más las compañías farmacéuticas que los consumidores. Todo está ya tan escrito, ¿no? El destino es tan claro. Sí. Porque yo estaba trabajando con Charlotte's Web y llega Raúl Elizalde a buscar apoyo porque estaban tramitando amparo para poder traer un producto de manera legal para su niña con la epilepsia. Lo que me ha llevado a tener unos días tan bonitos, a tener paz conmigo, a esta relación han sido todo lo que me dijeron que estaba mal, que es conocer mi sexualidad, conocer mi cuerpo a través de las sustancias, a través de los psicodélicos, temas tabús, los temas que generalmente te dijeron que estaba mal, pero que te ayudan a liberarte. Es el momento en el que te sientes como más conectada con tu entorno y te enfocas más en lo bello, en lo profundo, quizás hay más reflexión y hay más conexión. Creo que lo más importante como en cualquier otro ámbito es salir del clóset, de cualquier clóset en el que sientas que estés metido hay que liberarte. Venimos a ser libres, o sea, más allá de ser felices hay que ser libres, con la libertad puede que venga la felicidad o por lo menos el decir yo soy yo, ¿no? Que sepamos que siempre que llega un mensaje es el mensaje indicado, no hay ningún error, si estás escuchando esto es por algo. La política no se trata de quién la está haciendo, sino para quién la está haciendo. Me encanta y eso, Sophie, me suena absolutamente a un despertar cósmico. No es así. ¡Gracias!